¡Aquí tenemos al aerodinámico Cascarita! El Popurar Orlando Guerra. ¿Qué tal, Cascarita? Pues muy bien, manita. Ah, pero ¿tú vienes mexicano también, tú? No más que un poquitito, hombre. Es el contagio del ambiente, ¿verdad? Bueno, ¿y qué nos vas a cantar? Pues un popurrí de conga mexicana. Ándale, manito. ¡Ay, la rumba, la rumba, la rumba! ¡Qué buena es la rumba! ¡Por acuarachear! Sonate maracas, sonate tambores, cuando siento un bombón me pongo a arrochear. ¡Ay, rumbero, no te rajes! Me sale del alma gritar con calor, por eso yo digo, lo digo mil veces, que viva la rumba, palabra de honor. Los rumberos son rareza, con los tambores en la mano hacen la tierra temblar y dicen los mexicanos cuando sienten los tambores a cuba boche a gozar. Escuche esta rumba buena que le canto con soltura. En la América Central, en la América del Sur, en Francia y Argentina cuando suenan los tambores, todo el mundo dice amor. ¡Ay, a mi cubita voy a gozar! ¡Anda! ¡A mi cubita voy a gozar! ¡Ay, a mi cubita voy a gozar! América Inmortal 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 Alfredo Grito. Pero no se vayan a asustar que hoy por fortuna está como invitado exclusivamente y no nos va a disparar ningún de esos chistes que él trae algunas veces, ¿verdad, maestro? No tengas miedo, Rosita. Bueno, pues también se encuentra esta noche entre nosotros un joven valor de la declamación perteneciente a nuestro elenco artístico, Antonio Hernández. Bueno, ustedes tienen sus números, ¿verdad? Brito y Antonio y tú, Pinel y Cascarita, todos los tienen, ¿verdad? ¿Tú tienes dos? Bueno, pues vota uno porque no, así no se vale. Bueno, pues ahora vamos a realizar el sorteo del obsequio inesperado. A ver, un gentil visitante que me ayude en el sorteo, uno de ustedes. A ver, uno, uno. Bueno, un jovencito, ven, ven tú acá, ven acá. Ven acá, acércate. Mira, me vas a hacer el favor de sacarme de aquí un número. A ver, dilo, léelo y dilo en voz alta. Aquí. El doce. ¡Ah, es el maestro Alfredo Brito! Acérquese, maestro, para hacer la entrega de los cheques inesperados, que es un tremendo pollo que está en los quince. Para que lo enseñe a cantar. A ver, que traigan el pollo. ¿Dónde está el pollo? A ver, el pollo. Pero no se le vaya a hacer la boca a agua, que se trata de un inocente pollito, perteneciente a los plumíferos de quince días de nacido. Muy mono, muy chirriquipico, como ves. Y ahora ustedes van a tener la amabilidad de hacer un momento de silencio para oír vocalizar al pollito y que el maestro Brito pueda clasificar qué voz tiene. Por favor, silencio, a ver. ¿Qué voz tiene, maestro? ¿De qué? ¿De tenor o de qué? No sé todavía. Bueno, pues ya usted ha oído, maestro Brito. Aquí tiene su pollito. Sí, Rosita. Muchísimas gracias por tan simpático obsequio. Y ahora que se ha presentado el caso del pollito, voy a hacerte una pregunta. No, no, maestro Brito. No, no, no. Mire, preguntas no. Mire que yo le he prometido a mis visitantes que usted no iba a hacer ningún chiste. Ya yo le veo venir. Mira, esta es una cosa formal. ¿Formal? ¿Me da palabra de qué formal? Sí, sí, completamente. Vamos a ver. ¿En qué se parece un piano boca arriba a un pollo muerto? Pues en que los dos tienen las patas para arriba, ¿no? No. ¿Qué cosa? Mira, fíjate bien. Un piano al revés es... Sí, piano, ¿verdad? Sí, piano. No, piano. No, piano. No, piano. No, piano. Ajá. Y un pollo muerto no pía. ¡Ay! ¡Ay, trito por su madre! ¡Va a tromar que sí! Por favor, vamos a coger el tranvía para escaparnos cuanto antes de los chistes de brisa. Todos los domingos me viene a buscar y en tranvía vamos a montar. Mi novillo solito, los dos muy juntitos cantando el verbo amor, no su tal tranvía para pasear y la línea entera recorrer, llegar al final y de nuevo volver y otra vez el camino empezar. ¡Clar, clán, 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 cl el motor responsibilities la campana suena y suena hacia el conductor ¡Ugh! ¡Ay, qué emoción poder viajar cantando juntos el tranqui a la canción decir adiós hacia el pasar y ser felices muy felices tú y yo clac, clac, clac de la rueda Tac-tac del ponchador Transferencia y se queda Mientras tanto el tranvía rechina la vía Y se va con su lujo cuna Que me hace reír y al vivir alegrar Y desnuevo el cuna De tranvía el cantor Mientras tanto el tranvía rechina la vía Y se va con su lujo cuna Que me hace reír y al vivir alegrar Y desnuevo el cuna Desnuevo Buenas noches mis amigos Ya me voy Y me llevo a la estrella De hoy Y al terminar el show Pueden ustedes seguir bailando Con la orquesta de la maestra Mantichi Que nos ofrece enseguida Escrued me, mama El tiempo pasa amigos Y muy a nuestro pesar Nos hemos precisado Acortar esta transmisión Desde el cabaret de las estrellas Pero antes quiero informarles Que a partir del próximo lunes Estas transmisiones del cabaret de las estrellas Serán media hora después Del horario actual O sea a las diez y media de la noche Buenas noches amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!